Muy buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Gustavo Aristizabal. Gustavo Aristizabal es un ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia con maestría en Ingeniería y Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido consultor en temas ambientales y de recursos hídricos y actualmente trabaja en proyectos de adaptación al cambio climático en comunidades rurales. Démosle una muy fuerte bienvenida al ingeniero Gustavo y no me voy sin antes recordarles que por favor silenciemos los micrófonos y las cámaras para que podamos tener una conversación y una charla amena con el doctor Gustavo. Gustavo, muy buenas tardes y bienvenido a la serie de conferencias minerías de casa. Bueno, José Raúl, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación. Bueno, sí, la idea entonces es hablar hoy sobre algunos de los resultados de esta tesis doctoral que desarrollé entre los años 2015 y 2018 en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, C. Medellín, en el marco del programa de doctorados nacionales de, en aquel entonces, con Ciencias, hoy Min Ciencias. También estuve, pues, haciendo parte en ese momento del Instituto de Minerales CIMEX. Entonces, son como las tres organizaciones que estuvieron, pues, que gracias a ella se pudo desarrollar este trabajo. El contenido que preparé para el día de hoy, entonces, básicamente se refiere a siete puntos. El primero de ellos es el contexto problemático, el contexto, pues, problémico de esta charla, porque básicamente no voy a hablar de todos los resultados que se obtuvieron durante la tesis doctoral. Es bastante amplio, entonces, quise enfocarme en algunos aspectos que quiero compartir el día de hoy. Y en ese sentido también hablar de lo que es el objetivo de esta presentación en ese primer punto. Pero sí me gustaría, en el segundo punto, hablar sobre lo que fue la metodología de investigación que desarrollé durante la tesis doctoral y cuáles fueron esos casos de estudio específicos que se trataron y los criterios sobre la base del cual se seleccionaron. En el tercer punto son los resultados del estado del arte, de la primera fase de la tesis doctoral, donde se identificaron conceptos clave para lo que es la gestión de la sostenibilidad en la minería, a partir de la revisión de toda la documentación especializada. En el cuarto punto es un paso breve sobre el marco de referencia de los medios de vida sostenible planteado, pues, por el Departamento para el Desarrollo Internacional. Y me interesa hablar de eso brevemente porque el quinto punto, que es el panorama de la gestión de la sostenibilidad en la minería en Colombia, está planteado con base en ese marco de referencia. Es una, el quinto punto es una suerte de medición cualitativa, cuantitativa, de las actividades de sostenibilidad implementadas en el país. Y finalmente, pues, pasar unas conclusiones y algunas de las referencias bibliográficas. Entonces, iniciando con lo que es el contexto problemático de esta charla y el objetivo de la presentación. ¿Puedes prender tu cámara? ¿Aló? ¿Perdón? No entiendí. ¿Puedes encender tu cámara? ¿Está enciendo o vamos así? ¿Es necesario? Oh, vamos así. Miran la foto. Bueno, entonces, en el contexto problemático de la charla y el objetivo de la presentación lo quiero definir con base en tres aspectos. El primero de ellos, hablando un poco en torno al concepto de competitividad de la industria minera y sus diferencias con otros contextos industriales, más de tipo manufacturero, de valor agregado sobre los productos, donde los aspectos que afectan la competitividad de este tipo de industrias difieren en diversas variables con respecto al sector extractivo que está basado principalmente en commodities, donde no hay productos con valor agregado en el mercado para la venta, sino que otros factores como el precio del commodity en la bolsa, por ejemplo, pueden afectar la competitividad del sector y también algunos aspectos técnicos. No obstante, hoy en día lo que son los conflictos de origen socioambiental están afectando bastante lo que es la competitividad del sector, toda vez que a partir de estas circunstancias pueden verse obstaculizado el desarrollo de algunos proyectos o incluso de detenerse de manera indefinida. Entonces, incluso en las últimas encuestas de brújula minera el contexto socioambiental ha ganado terreno como uno de los aspectos que más preocupan a los diferentes actores del sector respecto a los aspectos que han venido restando competitividad del terreno. Es decir, en la medida en que menos proyectos se pueden hacer por causa de conflictos ambientales, entonces eso ve afectada la competitividad del sector. El segundo elemento, y es la diferencia del contexto reputacional tal y como funciona en el sector minero a como funciona en otros sectores. Porque en el sector minero la problemática reputacional es básicamente eso, es sectorial en la medida en que lo que le sucede a un proyecto puede afectar la reputación de todo el sector y no solamente ese proyecto. Por ejemplo, hace unos años en el sector automotriz la firma de Volkswagen tuvo una problemática de reputación debido a unos temas de corrupción y perfectamente eso pudo haber menggado su competitividad en la medida en que muchas personas pudieron haber tomado la decisión de acudir a otras marcas porque no querían comprar este producto dado a la problemática en mención. Esto entonces afectó específicamente a Volkswagen pero no necesariamente a otras firmas del sector automotriz europeo como Renault, Fiat, Mercedes-Benz donde perfectamente les pudo haber beneficiado. No es así en el sector minero. En el sector minero, por ejemplo, en un departamento en Colombia si hay una problemática de reputación de un proyecto específico por un manejo inovacado de una situación de tipo ambiental o social esto puede ser capitalizado por detractores de otros proyectos en otros departamentos. Entonces aquí se debe tener en cuenta que cuando hablamos de problemática de reputación debido a temas de sostenibilidad el sector minero debería asumirlo desde una perspectiva sectorial y no desde una perspectiva unilateral de la problemática que maneja cada compañía por sí sola. Esto quiere decir que el enfoque de sostenibilidad en la minería debería asumirse desde una perspectiva sectorial donde todo el gremio se una para manejar este tema y para encontrar salidas de tipo sectorial. Y el tercer elemento tiene que ver con destacar que el concepto de sostenibilidad no es algo nuevo, es reciente, pero no es algo de ayer en el sector minero colombiano que ya se cumplen un poco más de 10 años de avances en la incorporación del concepto a la minería en Colombia donde si bien el tema ambiental y el tema social obviamente sí es de más vieja data, la articulación de las tres dimensiones de la sostenibilidad en la conocida triple VOR online, social, ambiental y económica, incluyendo también el tema de gobernanza, es decir, como concepto de sostenibilidad como tal se ha venido manejándose en el sector minero desde hace 10 años donde ya se generaron por esa época los primeros reportes de sostenibilidad pues primeros en el país por parte de firmas como Mineros S.A. y Cerrejón. Con base en estos tres aspectos entonces podemos plantear lo que es el objetivo de la charla. Básicamente pretendo presentar como una recopilación y una articulación hecha en el marco de esta tesis de los diferentes factores que identifique y que actualmente hacen parte lo que es la gestión de la sostenibilidad en minería. Esa recopilación yo la usé para hacer una medición y obtener un panorama de lo que es la implementación, la práctica, la gestión de la sostenibilidad en minería en Colombia. Panorama que también quiero compartir con ustedes hoy. Entonces ese es el objetivo de la presentación del día de hoy. Entonces entrando en materia sí quisiera comentarles cuál fue esa metodología que utilicé en la tesis doctoral en términos generales y cuáles fueron esos casos de estudio en los cuales me enfoqué y los criterios sobre la base que se eligieron. Entonces como es convencional en una tesis doctoral se arrancó con una revisión teórica basada principalmente en lo que es revisión de literatura de literatura indexada, documentos especializados, textos que permitieron hacer esa identificación de esos factores clave del campo de conocimiento de la gestión de sostenibilidad en minería y que no deberían pasar por alto ninguna organización si es de orden estatal a la hora de formular políticas públicas o si son empresas a la hora de desarrollar sus proyectos cuando se va a hablar de sostenibilidad territorial en el contexto de un proyecto minero. Esos diferentes factores entonces o aspectos los identifiqué, diferentes conceptos los identifiqué no con el ánimo de armar un checklist sino más bien de armar como un mapa conceptual que diera una visualmente una idea de cómo pueden funcionar estos diferentes aspectos más adelante lo vamos a ver y cómo pueden funcionar articuladamente de manera sistémica que pueden ir a servir como hoja de ruta para evaluar modelos propios o políticas públicas sobre desarrollo sostenible y minería. Adicionalmente también se identificaron vacíos de conocimiento de pronto conceptos que no tienen suficiente desarrollo teórico o conceptos que supuestamente funcionan juntos pero no está claro de qué manera. El segundo bloque metodológico ya se refiere a la práctica a la implementación entonces de la gestión de sostenibilidad en proyectos mineros la fuente de información fueron básicamente ya reportes corporativos informes de sostenibilidad y obviamente las visitas de campo que se hicieron a los diferentes proyectos a las comunidades donde se están implementando estas actividades de sostenibilidad 54 entrevistas a diferentes actores en estas regiones de tipo comunitario de tipo institucional organizaciones no gubernamentales también interesadas en estos proyectos y también integrantes pues de o mineros pequeños y artesanales en los proyectos auríferos que también hacen parte de la zona de influencia de estos proyectos mineros más grandes. Esto nos llevó entonces a obtener lo que es el panorama de la gestión de sostenibilidad y obviamente también identificar algunos procesos a fortalecer que de pronto no están procesos en el marco de la gestión de la sostenibilidad que no están ofreciendo los resultados que se esperaba. Un tercer elemento metodológico más transversal que se le apostó desde esa tesis es a la famosa discusión entre teoría y práctica que desde el enfoque de esta tesis doctoral se le apostó a que debe haber una retroalimentación entre teoría y práctica. Naturalmente esto no es algo que yo me estoy inventando esa discusión teoría versus práctica tiene siglos pero que a lo largo de esta tesis doctoral tuve la experiencia o identifiqué que por lo menos en el contexto minero no hay una conversación importante en lo que es la teoría y la práctica es decir en lo que es el sector académico y el sector industrial. Existen iniciativas existen algunos temas interesantes pero desde mi punto de vista la conversación que hay entre teoría y práctica en el sector minero colombiano es incipiente frente a toda la gran cantidad de trabajo que hay por hacer y frente a otras experiencias de otros países por ejemplo como Canadá y Australia donde el sector industrial y el sector académico van de la mano desarrollando iniciativas desarrollando proyectos el uno pendiente que está haciendo el otro y esto pues salta a la vista de los resultados en términos de desarrollo tecnológico y de gestión que tenemos en esos países lo que se está proponiendo aquí básicamente es lo que llamo yo el círculo virtuoso del conocimiento en donde es muy importante pensar antes de actuar y pensar detenidamente cuando hablamos de pensar detenidamente es un montón de proyectos de investigación de largo aliento que nos permitan evaluar la forma como están haciendo las cosas y encontrar otras maneras de hacerlas y que esa misma práctica retroalimente la teoría para seguir en ese ciclo virtuoso que nos permita avanzar en cada uno de los dos frentes ahora bien el análisis de la práctica entonces se basó en estudios de caso para los cuales utilicé cuatro criterios de selección cuando hablo de estudios de caso estoy refiriéndome proyectos mineros concretos en funcionamiento hoy en día los cuatro criterios para elegir entonces esos proyectos o por lo menos para aspirar a trabajar con ellos en su momento fue que su información de sostenibilidad fuese pública fue carácter público tanto en la web o en medios físicos que sus transferencias de regalías también fueran a la nación fueran significativas que fueran proyectos de interés PINES proyectos de interés estratégico nacional o de interés estratégico regional y que fueran proyectos visibles a la sociedad o sea que la sociedad tuviera volcada su atención a estos proyectos el tema de regalías por la fuente de información fue Ministerio de Minas y Energía Agencia Nacional de Minería los COMPES me decían si hicieran proyectos catalogados como proyectos de interés estratégico nacional o regional y la visibilidad se evaluó a partir de la búsqueda en Google de los nombres de esos proyectos o de las empresas propietarias de los proyectos un quinto elemento que también se tuvo en cuenta es que los proyectos que yo quería que hicieran parte de este estudio debían estar por lo menos en la fase de construcción o en la fase de operación extractiva es decir proyectos que ya contaran con su licenciamiento ambiental a la hora de desarrollarlo luego de hacer este mapeo se llegó finalmente a un listado de siete compañías que cumplían como con todos estos requisitos con todas en su momento pues se conversó se planteó pues la propuesta se visitaron finalmente se tuvo la posibilidad de concretar el trabajo primero con estas tres compañías el proyecto de Buriticada Continental Gold Cerro Matoso y pues ya extinto Redigol Mining fue con las tres primeras compañías con las que hubo la posibilidad de trabajar se abrieron las puertas para hacer el estudio sin embargo pues la idea era ampliar un poquito más el espectro entonces se tocaron otras puertas y se pudo entrar pues al estudio a Mineros CSA y a Sumicol Corona estas dos compañías inicialmente pues no quedaron en la muestra de los siete solo por un factor y es porque el proyecto de Mineros en el Bagre no es considerado un proyecto de interés estratégico nacional no está considerado no está clasificado ni tampoco los proyectos de Sumicol Corona no obstante todos los demás criterios los cumplen a cabalidad en tanto Mineros es el segundo productor de oro en el país son proyectos altamente visibles Sumicol también en su sector de Drasillas y Cabelines es el más grande del país entonces básicamente pues es una buena muestra se habla del panorama de la gestión de sostenibilidad en Colombia y no es un diagnóstico porque claramente no estoy incluyendo todos los proyectos que cumplen con los requisitos pero si podemos hablar de que estos proyectos de que estas empresas son referentes nacionales en temas de sostenibilidad o sea básicamente si se puede decir que gran parte de lo más importante que se está haciendo en materia de sostenibilidad y minería se está haciendo por parte de estas compañías entonces por eso se habla de un panorama del panorama de la gestión bueno muy bien entonces a partir de ese de la revisión del estado del arte se llegó entonces a esos conceptos clave para la gestión de la sostenibilidad de que terminan hablando siempre los autores más referenciados y las herramientas más importantes cuando hablan de sostenibilidad y minería cuáles son esos puntos esos puntos de encuentro básicamente entonces se revisaron también estándares como por ejemplo las siete preguntas para la sostenibilidad del Instituto Internacional para el Desarrollo Ambiental también los los diez aspectos de la minería con principios del International Council of Mine and Metals todas las articulaciones que se han hecho de la minería con los ODS por parte del Foro Económico Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el capítulo para de minería del Global Reporting Initiative y también el esquema o el modelo de licencia social para operar de Thompson y Butillier en el año pues del año 2011 de licencia social para operar es un concepto pues que data de esa fecha pero sigue siendo pues vigente importante aunque recibe pues también importantes críticas por parte de la línea teórica del Sustainable Minerless Institute de la Universidad de Queensland por parte de la profesora Diana Kemp y John Owen pues que también tiene su reparo sobre este modelo pero finalmente está ahí y pues también se tuvo en cuenta todos esos todos esos elementos que identifique durante durante el durante el la revisión del estado del arte como les dije la idea no era hacer simplemente un checklist sino hacer una articulación funcional entre estos conceptos y llegue entonces a lo que a lo que llamo un mapa de conceptos para la gestión de la sostenibilidad en proyectos mineros ¿cuáles son los aspectos entonces que en los que todas estas herramientas todos esos autores siempre confluyen a la hora de hablar del tema siempre arrancan por lo general en que un proyecto minero debe inicialmente ubicarse en un contexto territorial esto es definir claramente y esa es casi que la base fundamental de toda la estrategia de sostenibilidad es definir claramente cuál es la zona de influencia del proyecto cuáles van a ser todas esas comunidades todas esas áreas que se van a ver afectadas por el proyecto minero de manera positiva o de manera negativa ese es el contexto territorial es decir un proyecto minero que va a hablar de sostenibilidad tiene que establecer ese enclave territorial y definir esos ejes de lo que es la sostenibilidad del territorio entonces obviamente el territorio tiene muchas más cosas la gestión territorial tiene muchas más cosas pero lo que yo estoy hablando aquí es desde la perspectiva de la gestión de sostenibilidad en el marco de proyectos mineros los dos elementos fundamentales que siempre plantean como el eje funcional de la sostenibilidad territorial son el soporte de recursos naturales renovables del territorio esto es agua suelo aire biodiversidad y todos esos aspectos que definen las condiciones de bienestar social de la población empleo salud transporte educación seguridad en fin esos dos elementos que se deben tener absolutamente claros en el momento en el que se va a desarrollar un proyecto minero en un territorio y el tercer elemento es la institucionalidad que es en última instancia desde lo local el primer responsable de que este andamiaje territorial funcione de que haya un soporte robusto de recursos naturales una protección una conservación de los mismos y una provisión de coincidencia de bienestar social para la población ¿qué sucede entonces cuando se tiene este andamiaje? el objetivo en resumen de tener este andamiaje territorial es proveer oportunidades a la población oportunidades de participación en la economía de su territorio de participación en las decisiones que los afectan participación política de participación dentro del acervo cultural y social de su territorio en última instancia que cada uno de los individuos del territorio tenga la posibilidad de llevar a cabo su proyecto de vida cualquiera que esté fuere ¿qué sucede entonces cuando un proyecto minero llega a un territorio donde ya existen estas cosas donde ya existen todos estos elementos funcionando de determinada manera bien o mal pero ahí que están existiendo y funcionando de determinada manera y lo que se plantea desde estos diferentes enfoques y lo que se plantea actualmente es que los proyectos mineros deben tratar de ejercer cada vez menos protagonismo en el aporte que pueden hacer a este desarrollo territorial y ahí entonces llega un concepto que es el concepto de catálisis los proyectos mineros deben funcionar como catalizadores de estos aspectos como promotores de ese soporte natural promotores de un fortalecimiento institucional y de unas mejores condiciones de bienestar social y catalizadores ¿por qué? porque los responsables directos de que este desarrollo territorial funcione son las entidades estatales y no puede ser que el proyecto minero se envilgue esas responsabilidades que no son de él pero sí puede ayudar a que todo esto funcione mejor puede ayudar a promoverlo y a fomentarlo de muchas maneras a generar riqueza que ayude a que todas estas cosas se desarrollen entonces en última instancia debe poder garantizar que las condiciones ambientales del territorio puede puede mejorarlas o incluso puede puede lograr que permanezcan igual en sus permanezcan igual después del proyecto o incluso mejor si llega de pronto a territorios que están ya deteriorados por actividades económicas anteriores y que pueden incluso verse verse recuperadas a partir de todo de todas las actividades de ambientales que se pueden desarrollar a partir de un proyecto minero y las condiciones de bienestar social igual ese es un factor importante que se debe tener en cuenta ahora bien un elemento en el que siempre un punto de encuentro al que siempre llegaron los autores durante esta revisión del estado del arte que desarrollé es un eje fundamental que está entre el factor de oportunidades y el factor de condiciones de bienestar social y son las capacidades de los habitantes y el tejido social que puede haber en las poblaciones en la medida que se tenga un desarrollo robusto de capacidades y los tejidos y el tejido social del territorio estén más fortalecidos entonces esa generación de oportunidades a partir de las condiciones de bienestar social se van a ver potenciadas a tal punto de que las unidades de participación por parte de las comunidades por ejemplo en el mejoramiento de sus condiciones sociales se va a ver incrementado vamos a hablar de comunidades empoderadas no solamente esperando a ver que les llega desde determinada entidad sino que van a ser aún más partícipes de todas esas condiciones que garantizan su bienestar en la medida en que tengan más capacidades para hacerlo adicionalmente también van a tener mayor capacidad de participar en las decisiones que los afectan de participar más con la institucionalidad como lo plantea Stiglitz la mejor manera como nosotros podemos colaborar para el desarrollo de territorios a través de las instituciones públicas finalmente también tengan incluso cuáles son nuestras capacidades a partir de su vocación territorial que les interese desarrollar ese es como el enfoque general territorial que identifique revisando pues el estado del arte del tema y los diferentes aspectos que se debe tener en cuenta a manera baja de ruta a la hora de que un proyecto minero vaya a llegar a un territorio a desarrollar una empresa minera a desarrollar un proyecto el otro aspecto fundamental es que por lo general las empresas mineras llegan a territorios donde hay mucha ausencia estatal donde no hay donde no hay muchos proyectos donde no hay institucionalidad o por lo menos son muy débiles entonces también otro aspecto que se ha identificado es que la presencia del proyecto minero puede ayudar incluso a convocar a invitar actores que de otra manera no hubieran llegado al territorio hemos visto por ejemplo aquí en Colombia como ha habido proyectos financiados por USAID por el Banco Interamericano de Desarrollo en territorios que si de pronto el proyecto minero no hubiera estado quién sabe si hubieran llegado entonces convocar incluso al mismo gobierno nacional a que se articulen los diferentes proyectos que se están desarrollando en la región todo este andamiaje se puede lograr a partir de ese concepto de catálisis que estaba planteando ahora bien ¿cómo se articula entonces este mapa de conceptos en un proyecto minero? y pasamos entonces a la segunda parte del mapa en última instancia sabemos que los proyectos mineros se desarrollan a partir de lo que es el ciclo de una mina en donde tenemos diferentes etapas desde la exploración fases iniciales diseño planeación la construcción del montaje la operación extractiva en fin hasta el cierre ahora bien un vacío de conocimiento que identifique durante la revisión del estado del arte es que la mayoría de las herramientas de los modelos de gestión de sostenibilidad en minería no están muy articulados en clave de lo que es la mina y no diferencian muy bien cuáles son ese tipo de actividades que se debe desarrollar en una etapa u otra porque precisamente estamos en un contexto completamente diferente si estamos explorando a que si estamos operando por ejemplo las actividades de sostenibilidad durante la fase de exploración deben ser completamente diferentes de la actividad de sostenibilidad durante la fase de operación extractiva en tanto ni quiera estamos seguros si vamos a tener proyecto o no y entonces es delicado esa generación de expectativas en las comunidades ahora bien la propuesta entonces sería articular a ese ciclo de vida de la mina un ciclo de sostenibilidad en la minería aquí viene entonces la vieja discusión sobre si realmente un proyecto minero puede ser sostenible o no dado que se están explotando recursos naturales que no son renovables y que lo único que tiene seguro una mina cuando empieza es que en algún momento las operaciones se van a cerrar dado que la actividad minera es temporal sin embargo si bien la actividad minera como tal no puede ser tal vez sostenible desde ese punto de vista todas las dinámicas territoriales que se impulsan en el territorio a partir de la presencia del proyecto minero sí deben ser sostenibles o sea toda esa cantidad de dinámicas que se impulsan desde el proyecto minero sea de tipo ambiental sea de tipo socioeconómico deben tener la capacidad de perdurar muchos años después de que el proyecto minero termine en ese orden de ideas ese mapa conceptual que estaba planteando hace un momento se ubicaría entonces en la parte de operación extractiva o de construcción y montaje que sería el impulso precisamente de economías post extractivas sostenidas en el territorio que es a lo que se debe volcar toda la gestión de sostenibilidad de un proyecto durante su fase de operación extractiva definitivamente estamos hablando de la contribución al desarrollo sostenible del territorio ahora bien cada una de las diferentes fases también va a tener sus diferentes aspectos durante la fase de exploración si estamos haciendo la exploración geológica para saber si hay mineral de interés toda esa fase de exploración debería ser mayormente una exploración socioeconómica ambiental porque deberíamos durante esa fase estar dedicados a entender el territorio en el que se pretende trabajar desde el punto de vista socioeconómico y ambiental hacerse la pregunta de si las características del territorio permiten que el proyecto minero contribuye efectivamente a su desarrollo sostenible aquí incluso la industria minera tiene que llegar a ser capaz de hacerse la pregunta independiente si existe depósito de mineral de interés si las condiciones ambientales del territorio permiten que vayamos a dejar el territorio de la misma manera como la encontramos o mejor o si las características ambientales del territorio las condiciones ecosistémicas hacen imposible que pueda una operación extractiva y que después el territorio quede igual o mejor y entonces en eso rendiría sin tomar la decisión de no desarrollar un proyecto por simples aspectos ambientales a ese tipo de decisiones se tiene que llegar porque estamos pensando a largo plazo en la medida que el sector minero tenga la certeza de que un territorio por sus características económicas ambientales no va a poder realmente hacer una contribución efectiva a su desarrollo sostenible y por esa razón no desarrollar un proyecto independiente de la presencia del depósito minero del depósito mineral en esa medida se va a estar pensando a largo plazo porque independiente de los réditos económicos que provea el depósito a largo plazo el factor reputacional va a ser más negativo por todo el desastre ambiental que se generó entonces en última instancia se tiene que preguntar el proyecto es económica y ambientalmente factible esas preguntas tienen que hacerse pasar por aspectos solamente legales como la consulta previa la planeación del diseño donde bueno la respuesta es positiva a esas dos preguntas donde realmente la presencia de un proyecto minero después de toda esta evaluación realmente va a ser positiva para el territorio como articular el proyecto al territorio bueno ya se pasa entonces por la licencia ambiental por el eje fundamental de la gestión de sostenibilidad que era el mapa anterior que les mostré que las contribuciones efectivas al desarrollo y perfectamente el territorio al cual se articula el proyecto hoy en día no va a ser el mismo territorio dentro de 10 años entonces esta pregunta tiene que hacerse constantemente y ese factor de continuidad de desarrollo tiene que evaluarse constantemente al final se tiene que hacer una evaluación expost en donde definitivamente hay que evaluar cuáles fueron los aspectos territoriales cómo que se mejoraron con el proyecto cómo funcionó el proyecto en el territorio y qué capacidades e incluso innovaciones desarrolló la compañía a lo largo de este proyecto qué aprendizaje se dieron para volcarlo entonces a esa retroalimentación sectorial de la que hablaba yo en un principio ahora bien pasemos entonces esos en términos generales entonces como los resultados de la identificación de aspectos claves de gestión de la sostenibilidad en minería identificados durante el estado del arte ahora pasemos entonces con base en esa identificación o en ese estado del arte pasemos entonces a ver cómo está ese panorama de implementación de gestión de actividades de gestión de sostenibilidad por parte de las empresas en Colombia y para eso entonces repasemos rápidamente lo que es el marco de referencia de los medios de vida sostenible en donde básicamente se refiere a cinco capitales territoriales que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar si un proyecto es sostenible o no se habla entonces de capital humano como todas esas habilidades que tienen las personas para desarrollar actividades para desempeñar funciones incluso también el tema de salud está involucrado porque eso también brinda la capacidad de que las personas puedan desarrollar una actividad el capital natural como todos los recursos naturales renovables capital financiero el flujo de capital económico pues que se da en un territorio específico capital físico infraestructura tecnología y el capital social como esa capacidad que tiene la población de trabajar junta de esa capacidad ese nivel de asociatividad el nivel de confianza que se tiene entre las personas para poder trabajar de manera colectiva en última instancia el departamento para el desarrollo internacional del 1999 definió un medio de vida o subsistencia que se cataloga como sostenible cuando tiene la capacidad de perdurar indefinidamente sin agotar la base de recursos naturales renovables que lo provee ahora bien entonces ahora sí pasemos entonces ahora con base en todo este desarrollo teórico que acabo de plantearles cuál es el panorama de la gestión de la sostenibilidad de minería en Colombia basado en los estudios de caso en los proyectos que fue posible con los que fue posible trabajar fue posible estudiar entonces otro aporte pues de esta tesis doctoral es una evaluación inicial que se hizo de todas las actividades de sostenibilidad que estas empresas reportaron a través de la metodología del tamizaje conceptual haciendo una analogía con lo que es el tamizaje de materiales granulares esta propuesta básicamente lo que busca es que se establecen en este caso cuatro tamices pero cada uno de los cuales maneja un concepto específico a través del cual se va a filtrar una actividad de sostenibilidad y esos conceptos emanan precisamente de la revisión del estado del arte que se refiere precisamente a esos factores claves recurrentes en la literatura y en los estándares de sostenibilidad el primero de ellos es el de los requerimientos legales aquí entonces se pasa de la perspectiva de los años 50 de Milton Friedman en donde planteaba que la principal responsabilidad corporativa de una empresa es pagar impuestos y generar empleo más bien a una perspectiva de Michael Porter en donde plantea que es imposible tener empresas sanas en un entorno mal sano y que por eso cumplir con la ley no es suficiente si lo que queremos es construir a un entorno sano que rodee nuestras compañías debemos ir más allá de lo que la ley nos exige si queremos realmente contribuir entonces verificamos de esas actividades de sostenibilidad cuáles realmente se refieren a un cumplimiento legal que la empresa no tiene la potestad de decir si lo hace o no sino que es su obligación legal hacerla el segundo también se refiere a el nivel de articulación que tienen estas compañías es fundamental si queremos dejar capacidades estelas en el territorio que todas esas actividades se desarrollen articuladas con actores territoriales y no de manera unidadelar por parte de la compañía ni mucho menos sustituyendo las funciones del Estado en el territorio el tercer tamiz se refiere a lo que es el altruismo corporativo en este caso definido por Richard Dawkins el altruismo como aquel tipo de actividad o de beneficio que se le presta a una persona sin solicitar ningún tipo de esfuerzo por parte del beneficiado esto es simplemente un regalo que se da el beneficiado no está aportando nada no está haciendo ningún esfuerzo y está recibiendo un beneficio eso es altruismo corporativo y la tercera el tercer tamiz sería la responsabilidad social corporativa convencional la cual desarrolla actividades que tienen efectos positivos beneficios sobre la población que están articuladas con actores territoriales que la comunidad o el beneficiado está poniendo de su parte también el desarrollo de la actividad pero que los efectos de la actividad se ven solo hasta el corto o en el mejor de los casos hasta el mediano plazo entonces se identifican las actividades reportadas y se pasan por el primer tamiz y se tienen las actividades de sostenibilidad que son de tipo voluntario es decir que las compañías la desarrollaron sin que sea la obligación de ellas hacerlas estamos hablando de que las actividades que se quedaron en ese tamiz fueron por ejemplo manejo integral de residuos sólidos se reportan en los informes de sostenibilidad el manejo integral de residuos sólidos pero es una actividad que la firma tiene la obligación de realizar al igual por ejemplo que son las consultas previas eso también tiene la obligación de hacerlo no debería ser reportado como una actividad de sostenibilidad segundo pasamos al segundo tamiz y llegamos a las actividades multiactor a las actividades que son articuladas con un actor territorial y se quedan en el tamiz actividades que no fueron articuladas con actores territoriales por ejemplo la construcción de viviendas específicamente por parte de la compañía sin ningún tipo de articulación con ningún ente estatal entonces ahí simplemente figura en la valla que la compañía proporciona esas viviendas y listo y por ejemplo el establecimiento de reservas naturales de reservas forestales sin ningún tipo de articulación con las comunidades o con las autoridades ambientales ¿qué va a pasar entonces por ejemplo con esta reserva natural una vez el proyecto minero se acabe si no hubo ningún tipo de apropiación por parte de las comunidades de este recurso natural ¿va a volver a ser el potrero que era antes? ese es el tipo de preguntas que quedan cuando una actividad no se articula debidamente pasamos entonces por ejemplo las actividades el tamiz del autorismo corporativo y llegamos a actividades que por demandar compromiso por parte del beneficiado son actividades que fomentan capacidades ¿qué actividades se quedaron en el tamiz? por ejemplo proveer becas estudiantiles sin hacer ningún tipo de seguimiento a los resultados si la gente siguió estudiando o no si se graduó las donaciones económicas por ejemplo también en este caso también entran dentro de dentro de lo que son las actividades de altruismo corporativo y pasamos el tamiz de la responsabilidad social corporativa convencional y llegamos a las actividades que contribuyen de manera efectiva al desarrollo sostenible del territorio ¿qué actividades? por ejemplo se quedan en el tamiz y aquí tenemos dos ejemplos si desarrollamos por ejemplo actividades de formación académica en el territorio y ya es una actividad muy positiva pero con un con un efecto de corto o mediano de alcance en el territorio porque si no lo enlazamos a programas de promoción del emprendimiento de fortalecimiento de encadentos productivos en el territorio todas estas personas que se forman con estos programas académicos han encontrado oportunidades de su pueblo pues se van a ir y eso es lo que yo identifique durante las entrevistas personas que se formaron académicamente pero que finalmente lo que se está promoviendo es una fuga de cerebro local porque al no haber oportunidades de trabajo en el territorio pues se van con su formación académica para otra parte entonces es responsabilidad de su corporativa convencional cuando se limita exclusivamente a la a la a la formación académica y es contribución efectiva al desarrollo del territorio cuando esa formación académica se complementa con programas de emprendimiento de fortalecimiento de encadentos productivos la foto de la derecha entonces es un tanque de almacenamiento de agua es responsabilidad de su corporativa convencional cuando simplemente entregamos la infraestructura cortamos la cinta nos tomamos la foto y hasta luego entonces eso va a funcionar por un tiempo pero finalmente eso va a terminar pues ya volviéndose un elefante blanco como muchos que vemos en el territorio es contribución al desarrollo sin el territorio cuando además de la provisión de la infraestructura se articula con programas de fortalecimiento de capacidades técnicas para que las comunidades tengan la posibilidad de aprender a operar y mantener esa infraestructura y que se apropien de él y sigan funcionando y sigan y sigan disfrutando de sus beneficios cuando la industria minera ya no esté eso es el tipo de diferencia entre responsabilidad corporativa y contribución al desarrollo sostenible otros dos ejemplos es el tema agropecuario si nosotros estamos desarrollando actividades agropecuarias que están que además de entregar semillas y entregar terrenos por ejemplo también se está articulando programas de emprendimiento y de fortalecimiento técnico para aprender todo el tema agropecuario entonces estamos hablando de contribución al desarrollo sostenible en el territorio o también por ejemplo cuando se está haciendo una articulación con los pequeños mineros que están en la zona que están en la zona de influencia y por ejemplo estableciendo modelos de cesión de zonas que son de interés de pronto para el pequeño minero no tanto para la compañía grande y acompañado o articulado con acompañamiento técnico para mejorar las prácticas ambientales y de explotación minera a escala pequeña entonces eso también es contribución al desarrollo ellos tienen el territorio y este tipo de actividades muy bien entonces ¿cuáles fueron los resultados de ese tamizaje conceptual? básicamente se identificaron 595 actividades 595 actividades reportadas de las cuales el 17.9% se quedaron en el tamiz de la legislación ambiental eran actividades que eran obligatorias de hacerlas y el 82.1% fueron actividades de tipo voluntario un buen número actividades que las empresas no tenían que hacer y sin embargo las hicieron de esas 488 369 tuvieron algún tipo de articulación regional y el 24.4% fueron actividades que desarrolló la compañía por sí sola de manera unilateral sin ningún tipo de articulación y en el 6.9% de esas 119 se sustituyó la función del Estado sin hacer ningún tipo de articulación con la entidad estatal de esas 369 articuladas vamos avanzando hacia lo que son las que contribuyeron efectivamente al territorio desde el punto de vista de la propuesta de esta tesis tenemos 369 actividades de las cuales 41 fueron altruismo corporativo y la gran mayoría 267 fueron actividades de responsabilidad social corporativa con un alcance corto o un alcance medio como las que le mencionaba anteriormente en el tamizaje conceptual y llegamos entonces a las actividades que desde desde esta propuesta considero que realmente impactan de manera positiva y en el largo plazo del territorio y es contribución al desarrollo sostenible del mismo 61 actividades ¿cuál es el factor aquí entonces a resaltar? que esas 61 actividades son el 10.2% de todas las actividades que se reportaron podría uno entonces uno decir el 90% de las actividades que se están desarrollando las empresas mineras en el territorio son actividades que en el largo plazo no va a quedar huella de ellas o sea no se va a ver que por aquí pasaron el 90% de las actividades que hicieron porque en el largo plazo no van a tener perdurabilidad en el largo plazo solamente el 10.2% de las actividades que identificaron cumplieron los requisitos establecidos en esta propuesta en esta propuesta metodológica para catalogarse como conclusión efectiva al desarrollo sostenible otro enfoque a través del cual se pueden analizar estas estas actividades de sostenibilidad tiene que ver también con lo que les mencionaba discúlpeme que no alcancé a traducir todas las diapositivas el marco de referencia de los medios de vida sostenible si nosotros miramos todas las 595 actividades reportadas la fuerte hoy en día de las compañías mineras es la inversión en capital humano eso es lo que se está invirtiendo más estamos hablando de becas estamos hablando de formación académica de capacitación de acompañamiento técnico en fin de proveer capacidades a las personas para que desarrollen funciones desempeñen funciones y ya en un 30% el presupuesto de la gestión de la sostenibilidad de las compañías está volcado al tema ambiental al tema ambiental más allá de lo que la normatividad exige es decir está invirtiendo un 30% del presupuesto de sostenibilidad en actividades que no son obligatorias y que van orientadas a mitigación compensación o prohibición de los impactos ambientales o conservación o recuperación ese es el grueso de la inversión en sostenibilidad ahí también pues ahí también hay un 15% en infraestructura y las dos de menor inversión son en capital social y en capital financiero lo segundo es positivo porque da a entender que cada vez las industrias están dejando de lado la donación la donación de dinero o la provisión de beneficios sin ningún tipo de contraprestación o esfuerzo por parte del beneficiado es algo muy positivo pero por otra parte tenemos que en lo que tiene que ver con el con el con el tema social con el tema del fortalecimiento de capital social pues básicamente se tiene que la inversión también es muy baja en ese orden de ideas lo que podemos decir es que se le está enseñando a trabajar a la gente pero no se le está enseñando a trabajar junta porque el capital social precisamente va orientado a que se fortalezca el tejido social del territorio a que las personas aprendan o fortalezcan ese nivel de asociatividad ese nivel de colaboración de emprender proyectos colectivos de pensar en comunidad ese le está invirtiendo muy poquito muy poquito a eso de acuerdo pues a ese a esa radiografía pues que que se obtuvo a partir de esta de esta propuesta metodológica pues en última instancia esto esto muestra pues como un panorama un panorama de un panorama de la forma como se está como se está trabajando por lo menos desde los casos estudiados pasando entonces un poco ya a las conclusiones que emanan pues de toda este de toda esta discusión podemos decir entonces que las actividades orientadas al fortalecimiento de capital humano que estuvieran balanceadas con cierto desarrollo de capital social mostraron un efecto de beneficio más duradero en el territorio que las que estuvieran enfocadas a uno solo a uno solo de estos capitales adicionalmente entonces pues para construir el desarrollo sostenible en las zonas de influencia este enfoque de catálisis identificado pues en la revisión del estado del arte pues es una alternativa para que los proyectos mineros adelanten sus acciones de manera más articulada con actores territoriales y externos algo por ejemplo que se identificó durante la entrevista es que en las zonas donde prevalecieron las actividades con menor nivel de articulación territorial las personas tendrían a manifestar y esto es muy importante y pues tenerlo en cuenta manifestaron tendrían a manifestar mayor importancia de la compañía sobre el gobierno local entonces esto es esto es muy delicado porque si las personas están percibiendo que la compañía es muy importante que la alcaldía que va a pasar entonces cuando la empresa minera no esté que se va a dejar unas instituciones más débiles de las que se encontraron de ahí entonces la importancia de la articulación institucional y de que todas estas actividades sean desarrolladas de la mano con los gobiernos local, nacional y departamental ahí pueden surgir muchas discusiones no, pero es que si hacemos esto entonces esto puede ser aprovechado para temas electorales y politiqueros todos esos riesgos están ahí pero la contraparte de hacer lo contrario es peor hay que definir cuáles son las mejores estrategias para lograrlo de cara pues a dejar instituciones fuertes y a dejar comunidades fortalecidas en términos de capital social y en últimas en general las actividades de sostenibilidad analizadas que mostraron las más novedosas las más innovadoras y enfocadas al fortalecimiento de capital social de las comunidades tendrán a mostrar efectos de beneficio en más largo plazo en las poblaciones de influencia de los proyectos mineros básicamente pues estas son pues algunas de las conclusiones que obtuve pues en el desarrollo de la tesis estas son algunas de las referencias bibliográficas muchas gracias muchas gracias por su atención esto es lo que quería pues como compartir con ustedes el día de hoy muchísimas gracias Gustavo tienes por ahí por favor el flyer de la próxima conferencia aquí está perfecto bueno ya el espacio está abierto para preguntas por si tienen alguna inquietud poderla preguntar al expositor y vamos en el chat ok hay un comentario de Manuel Eduardo Luna dice los proyectos en etapa de exploración tienen esa oportunidad para poder incluir todas esas variables ambientales y sociales dentro de la estrategia y las operaciones de la empresa sería interesante conocer cómo están haciendo estos estos los proyectos mineros en exploración sí pues perdón eso es es un comentario es un comentario sí Julio Montero Matos dice que tiene dos preguntas hola Julio queremos bueno verte por acá bueno Jaime Estrada pregunta cómo involucrar más eficientemente las autoridades locales en las iniciativas privadas de sostenibilidad ¿cómo involucrar cómo involucrar cómo involucrar más eficientemente las autoridades locales bueno hay hay a ver yo en esta en esta tesis básicamente me basé en las en las experiencias que identifique en el territorio en los proyectos que se revisaron y yo creo que hay experiencias muy positivas muy positivas de articulación de articulación institucional pues no hay como una fórmula no hay una fórmula específica sobre todo porque cada cada territorio es diferente y tiene condiciones socioeconómicas ambientales diferentes la idea no es entonces pretender que aquí va a haber una fórmula específica para lograr esto en todos los territorios sino que más bien esta propuesta es una hoja de ruta para que cada organización evalúe o analice su propio modelo de sostenibilidad y ver que otros elementos o que luces le puede dar de cara a mejorar algunos procesos específicos es importante destacar que yo estoy partiendo de lo que ya existe y generando una hoja de ruta hacia el mejoramiento de estos procesos entonces no hay como una receta una palabra clave con la cual se puede decir que esta es la mejor manera de articularse porque perfectamente habrá una manera de articularse en el Bajo Cauca y otra muy diferente de articularse en Occidente y otra diferente de articularse en Suroeste entonces no hay una receta única lo que si se puede decir es que es importante que esta articulación se dé y en términos de que el protagonismo esté más vinculado a la institucionalidad que a la empresa minera aquí por ejemplo hay un comentario importante y es que la mejor carta de presentación para las empresas mineras en la medida del mejoramiento reputacional del sector son territorios funcionando territorios con recursos naturales conservados y con esos aspectos de calidad de vida mejorados después de un proyecto minero o durante el mismo esa es la mejor carta de presentación no si hay muchas vallas con el nombre de la compañía en la carretera no es que el territorio realmente funcione y que el territorio realmente vea que ese proyecto está siendo está siendo positivo para el desarrollo territorial en todos los aspectos ¿cómo va a ser esa articulación? no existe pues como una respuesta específica para esa pregunta sino que precisamente es cada proyecto el que lo puede ir el que lo puede ir respondiendo aquí hay una pregunta que me interesaría responder ¿cuáles son las críticas al modelo al modelo utilidad de la institución social para operar? a ver yo les puedo dar aquí algunos algunos tips pero los remito a las publicaciones de la profesora de Ana Kemp del Sustainable Middle Institute y del profesor John Owen de la Universidad de Queensland pero en términos generales también la profesora Jessica Smith de Colorado School of Mines también ha planteado algunas líneas interesantes de crítica al modelo en términos generales uno de los aspectos que se emplea es que cuando usted habla de licencia social para operar está abordando las comunidades desde la perspectiva de la gestión de riesgos es decir que las comunidades representan un factor de riesgo para que el proyecto no se pueda desarrollar en la medida en que usted esté abordando las comunidades de una perspectiva de gestión de riesgos eso ya limita el enfoque de posibilidad de trabajo colaborativa con las comunidades porque las ves como un riesgo y eso es parte del enfoque del licencia para operar el otro y que también riñe un poquito con el tema legal es que es la palabra licencia y de pronto va un poquito en la línea de lo que plantea la corte constitucional últimamente en términos de lo que es el principio de concurrencia y reciprocidad en términos de que debe abogarse más hacia un diálogo entre los diferentes actores que tienen que ver con el proyecto en donde ninguno ninguno tiene la total potestad de decir si el proyecto se hace o no o sea ni el gobierno nacional puede llegar a un territorio y decir aquí el proyecto se hace por encima de lo que sea ni tampoco las comunidades tienen la posibilidad de decir si el proyecto se hace o no porque no estamos hablando de repúblicas independientes que los municipios lo son que los municipios son repúblicas independientes que pueden decidir eso ni tampoco de un gobierno nacional ni potencial que puede llegar a un territorio a hacer lo que sea por encima de las comunidades y de los gobiernos locales cuando usted habla de licencia para operar ese concepto de licencia está tendiendo a dar está tendiendo a deja entrever que tal vez ese actor tiene la posibilidad de decir si el proyecto se hace o no porque si una licencia es eso cuando usted le otorga una licencia le están diciendo si puede hacer las cosas o no y esa es otra de las perspectivas de críticas que recibe el modelo así en términos generales pero lo remito a la discusión que plantea la profesora Diana Kemp que obviamente es mucho más profundo que los tips que acabo yo de plantearle Gustavo hay algunas otras preguntas entre ellas está Edgar Alejandro Vélez y pregunta que cuando se habla de falta de diálogo entre teoría y práctica bueno es un comentario ¿se evaluó también el cumplimiento de los compromisos de las licencias ambientales frente al desarrollo de los proyectos? falta de diálogo entre teoría y práctica no pues realmente cuando yo articulé el yo articulé el el concepto de diálogo entre teoría y práctica lo hice más desde la perspectiva académica en términos de que el sector industrial y académico tuviera la posibilidad de trabajar más mayormente juntos de cara pues a a mayor desarrollo teórico y tecnológico pues de la actividad minera en términos de lo que plantea aquí Edgar Alejandro que es el cumplimiento de las licencias ambientales yo pues realmente no fue el foco de mi como pudieron ver no fue el foco de mi tesis doctoral yo no no revisé las licencias ambientales y los compromisos que había en ellas y si en los territorios y llegué a las a las localidades a ver si se había cumplido o no no fue el enfoque de mi o sea sería interesante un estudio pues por esa línea pero realmente no fue lo que yo yo traje cuando se habla de sostenibilidad son muchos los diferentes que se pueden trabajar ese es uno de estos y obviamente pues la tesis no podía abarcarlo todo pero ese específicamente no, no lo trabajé Ana Catalina ¿qué tipo de proyectos hacen parte de ese 10% que mencionaba permanentemente en el territorio mencionaba permanecen en el territorio uno es el proyecto minero acá ¿qué tipo de proyectos? pues por ejemplo los que mencioné yo ahí puse unos ejemplos cuando leí el tamizaje conceptual por ejemplo proporcionar infraestructura hídrica de agua de portal y saneamiento básico y no contentarse con la sola con la sola entrega de la infraestructura sino adicionalmente articular eso a programas de capacitación de las comunidades para que aprendan a operar manejar la infraestructura y procesos de apropiación comunitaria para que articulen el uso de esa infraestructura a su quehacer diario eso va a dar la posibilidad de que en tanto las comunidades se apropien de ese beneficio recibido y la institucionalidad esté articulada a ese tema de agua potales en el momento básico como quiera que es uno de los factores de calidad de vida que el gobierno local tiene que atender en la medida en que más articulados estén y en la medida en que más empoderados estén de la infraestructura que se entregó el momento en el que la industria minera se vaya porque el proyecto se terminó el beneficio va a permanecer en el largo plazo ese es el tipo de el tipo de actividades a las que a las que hago referencia yo les voy a poner un ejemplo en mi pues que me pasó a mí en el durante mi trabajo en el sector del agua potable de saneamiento básico toda la oportunidad de visitar un municipio en donde había donde tiene pues un municipio que es zona de influencia de un proyecto minero y donde yo básicamente fui pues a hacer un recorrido por las por la infraestructura de agua potable del municipio y había precisamente dentro de la infraestructura un tanque de almacenamiento de agua grande muy bonito en concreto reforzado que recientemente había sido inaugurado entonces como yo estaba pues en el plan de ir a a recorrer la infraestructura llegué a este tanque de almacenamiento y pues resaltaba frente a los otros que estaban pues que pertenece al sistema acueducto por lo nuevo por lo grande por lo bien construido pero cuando lo destapamos vimos que estaba trabajando al 10% de su capacidad o sea no estaba prestando el la función para la cual fue concebido y básicamente ¿por qué? porque se y tenía obviamente la placa ahí pues de los que participaron en la entrega del tanque muy bonita pero el tanque no estaba funcionando entonces la infraestructura por sí sola no hace parte de esas actividades de largo aliento y que realmente van a contribuir al desarrollo del territorio hace parte de esa responsabilidad es la corporativa convencional en donde estamos haciendo actividades muy importantes para la población pero no nos estamos preocupando mucho si eso va a perdurar décadas después de que el proyecto minero se vaya ese es el tipo de actividades a las que a las que hago referencia Julio dice en el intercambio sostenido con los diferentes actores empresas gobiernos sociedad ¿cuál es la visión de ellos y en donde confluyen o difieren? a ver Julio yo creo que que un aspecto son varios pues el aspecto principal que hay que entrar a concertar es el tema de tiempos por ejemplo la investigación académica tiene sus tiempos que no son un capricho de la academia o sea investigar requiere tiempo todas las fases metodológicas tú lo sabes muy bien de una investigación científica tiene sus tiempos y obviamente también es entendible que las empresas también tienen sus tiempos que son muy diferentes a los de a los de las empresas o sea ninguno de los dos está equivocado pero tenemos que encontrar puntos de encuentro como otros países los han encontrado en donde logramos concertar los dos aspectos y termina siendo beneficioso para ambas partes pero yo diría que el factor tiempo es uno de los que más hay que entrar a subsanar principalmente el otro también sobre la utilidad de los productos que se obtienen de una parte de otra pero eso pues sí yo creo que es que es más fácil de subsanar en tanto una conversación más fluida entre un actor y otro pero yo resaltaría ese factor tiempo por ejemplo Julio no sé si hay más preguntas ok de esta manera ahí está pues yo no sé si alcanzaron a copiar mi correo electrónico me gustaría ponerlo hay más hay más preguntas sí hay varias preguntas entre ellas también está bueno estaba Julio ya respondí la de Julio Santiago Santiago Aranda ¿cómo pueden contribuir a la sostenibilidad los proyectos de exploración minera que se sabe que cuentan con capital limitado? es que precisamente lo que yo lo que yo estaba planteando en el en la segunda parte del mapa el marco de referencia de la articulación del ciclo de vida de la sostenibilidad de minería con respecto al ciclo de vida de la mina es que en la fase de exploración se debería tener mucho cuidado con respecto a cuáles son las actividades de contribución al desarrollo sostenible de la zona desde esta perspectiva el proyecto debería enfocarse más en entender el territorio más en hacer un mapeo socioeconómico del mismo y entender cuáles son esas características socioeconómicas ambientales del territorio para ver hasta qué punto realmente se puede llegar a contribuir al desarrollo sostenible o no entonces yo diría que hay que ser muy cauto durante la fase exploratoria respecto a todo lo que se dice a las comunidades todo lo que se habla porque si finalmente el resultado de una fase exploratoria perfectamente puede ser que no hay proyecto ¿no es cierto? de hecho ni siquiera se tiene la licencia ambiental para el proyecto entonces se debe tener mucho cuidado con todo lo que se promete con todo lo que se le dice a las comunidades con todo lo que se hace porque en la medida en que de pronto tenga que haber un abandono de la zona porque no porque no va a haber proyecto pues entonces imagínense pues el tema el tema reputacional y el tema pues de expectativas que se generó y pues y que se defrauda la comunidad en ese sentido entonces yo preferiría más bien que durante esa zona durante esa fase este tipo de actividades y yo creo que va en la vía de lo que plantea la pregunta o sea los recursos para inversiones sostenibles son más limitados porque todavía la mina no está produciendo ni que era hay mina entonces yo creo que los recursos deberían volcarse más hacia una hacia un entendimiento un entendimiento del territorio ahora bien de todas maneras hay una ocupación del territorio en actividades de exploración pues se pueden hacer algunas cosas con las comunidades pero pero pienso que que debe ser muy cauto en ese sentido listo vamos con una última dos preguntas para dar final finalidad a esta conferencia la penúltima es de Tomás del Castillo y dice cree que hay una buena comunicación entre las empresas mineras y las comunidades que falta por mejorar pues a ver yo creo que nuevamente lo que yo puedo decir es que no no hay una única respuesta a esa pregunta porque los casos son diferentes incluso dentro de una misma compañía los casos son diferentes en diferentes zonas que diferentes digamos comunidades que la misma que la misma que el mismo proyecto minero maneja se encuentran casos muy positivos de trabajo de las compañías con las comunidades como se encuentran también casos en los cuales en los cuales de pronto la comunicación es muy positiva pues pues que falta por mejorar en las partes donde en los sitios donde no hay donde no hay una buena comunicación y yo creo que en esa parte sí es bien bien interesante lo que plantea el modelo de licenciado para operar es la comunicación clara con las comunidades respecto a lo que las posibilidades del proyecto y las posibilidades de beneficio que se pueden recibir del mismo la claridad la información oportuna la información clara la información veraz y la información entendible para las comunidades respecto a todo lo que se pretende a hacer en el territorio yo creo que es la clave lo más importante en este caso como para apuntalar la respuesta a la pregunta es el tema de la confianza la confianza pues es algo que es muy difícil de obtener es muy frágil y una vez se pierde es casi imposible de recuperar entonces lo más importante en el desarrollo del diálogo con las comunidades es establecer los lazos de confianza con las comunidades y para eso la información veraz oportuna clara y pertinente es fundamental pero nuevamente digo que realmente no hay un solo caso cuando uno va a visitar los proyectos no hay un solo caso de decir no es que la comunicación está muy mala o la comunicación está muy buena hay diferentes situaciones diferentes casos y cada uno casi que con estrategias diferentes porque una comunidad no es igual a la otra tenemos otra hay muchas preguntas en realidad pero ahí está el correo de Gustavo por si se las desean hacer personalmente una de las de las últimas es pregunta E. Arango ¿qué otro modelo o metodología puede utilizarse para medir el nivel de aceptación social de los proyectos de los proyectos o minas que sustituya el de Thompson y Botelier? pues a ver realmente de ese a ese nivel de esquema yo no conozco otro o sea perdón a ese tipo de formato no conozco no conozco otro modelo que permita a nivel ese nivel de que permita medir ese nivel de aceptación el nivel de confianza el nivel de legitimidad como lo plantea Thompson y Utiliar ese modelo es único en ese enfoque yo realmente en toda la revisión que hice pues hasta cuando termine mi estado del arte no sé si en este momento haya salido alguno en el último año pero realmente no conozco otro que planteese esa propuesta las demás herramientas que uno conoce plantean por ejemplo el de las de las siete preguntas de la sostenibilidad está planteado en términos de preguntas que debe hacer ese proyecto y la respuesta que da el proyecto va estableciendo como una escala una escala en términos de la contribución al desarrollo que está haciendo el mismo o el nivel de relacionamiento que tiene con la comunidad pero al nivel como de escala de valores que plantea Thompson y Utilia realmente no conozco otro modelo que lo haga de esa manera listo con esto hemos finalizado la charla del día de hoy quedan todos invitados para la charla que se dará el próximo 12 de junio a cargo del ingeniero Wilfredo López muchísimas gracias por su asistencia cualquier otra pregunta se la pueden redireccionar directamente al correo de Gustavo y muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias a ustedes muchísimas gracias Gustavo no cortes listo gracias oye hermano Gustavo un saludo desde Cuba hermano hola Julio como estas hombre que gusto escucharte bien bien la familia como estas lo mas de bien hombre muy bien afortunadamente en medio de este encierro y la tuya bien bien gracias a Dios también todo bien por acá y gracias por la conferencia hermano estoy acercando más a ustedes a ti a ti hombre por asistir por interesarte oiga usted sabe que saludo profe como esta la familia muy bien muchas gracias por asistir espero que todo este ejercicio te sirva si profe como no estoy socializando con los colegas la conferencia saludos ahí también a todos los colegas de allá de la sede de Medellín muchas gracias hablamos con calma ¿sí? ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.